muy buenas tardes queridos amigos de practicates.cl espero que todos ustedes se encuentren muy pero muy bien le mando un saludito a Jaime Toro que está haciendo el aguante ella hace varias clases te felicito por eso Jaime espero que te vaya muy bien es importante perseverar en el aprendizaje de cualquier disciplina no siempre es fácil la primera pero intentando perseverando nos va bien las ruedas dice los rodamientos o cojinetes de las ruedas necesitan engrase para rodar con facilidad al lavar su motocicleta cuide los cojinetes van a perder a ruedas porque pueden romperse si no están suficientemente engrasados la rueda de tracción o rueda motriz en una moto es siempre la trasera por lo que sufrirá mayor desgaste ya entonces cuando hablamos de las ruedas tenemos que saber que los rodamientos o los cojinetes cierto son los elementos que permiten que la rueda gire libremente cierto y que no quede atascada por decirlo así ya para que esta rueda gire libremente necesita estos rodamientos estos cojinetes estos cojinetes para girar libremente necesitan lubricación ya lubricación normalmente en forma de grasa ya al lavar su motocicleta dice cuide los cojinetes o dampers dice acá ya igual mezcla algunos conceptos ya los dampers en las motos se considera a unos amortiguadores que hay en la Catalina ya pero principalmente lo que nosotros debemos cuidar en la parte donde la moto o donde la rueda gira que es el rodamiento ya en realidad el rodamiento viene blindado por decirlo así en la mayoría de los casos y no está con una hidrolavadora directo a la parte central de la rueda ya si yo le tiro con una lavadora con una hidrolavadora directo a la parte central de la rueda entonces voy a tener cierto un problema ahí porque podría filtrarse un poquito de agua y generar corrosión ya dice que la rueda de tracción o la rueda motriz en una moto es siempre la trasera por lo que sufrirá mayor desgaste ya entonces la rueda siempre va a estar haciendo una fuerza ya va a estar va a estar haciendo una fricción en el suelo ya independiente de que yo no la obligue o no o no lo haga de forma tan brusca cierto de igual forma siempre va a haber una una pequeña fricción en esa parte ya por lo tanto cierto la rueda trasera se va a gastar más que la delantera inclusive podría ocupar dos neumáticos traseros por uno delantero dependiendo de las condiciones de manejo ya entonces eso es normal ahora siempre aunque el neumático delantero no esté gastado cierto como para sacarlo si el neumático ya tiene cinco años también es bueno cambiarlo ya porque después de los cinco años el neumático se empieza a poner más duro y empieza a empieza a ser a responder peor a la a la conducción ya luego habla de las luces dice las luces son importantes porque no solo permiten que usted pueda ver sino que también porque permiten hacerse visible para el resto de los usuarios de las vías hay sistemas que incluyen las luces LED y luces de descarga de gas ¿a qué nos referimos con las luces LED o las luces de descarga de gas? bueno las luces LED en la actualidad todos sabemos cierto que muchas veces se cambian los sistemas tradicionales por sistemas LED que es una forma de producir luz como un poquito más electrónica ¿ya? y lo que a lo mejor no nos acordamos tanto es a qué nos referimos con sistemas de descarga de gas ¿ya? hace como 10 años atrás estaban de moda cambiar las luces que traían los vehículos originales por luces de xenón ¿ya? que es una especie de gas que permite que se propague la luz ¿ya? entonces a eso nos referimos con luces de descarga de gas luces LED o luces xenón ojo que hay motocicletas que de fábrica traen luces LED o que de fábrica traen luces de xenón ¿ya? sin embargo la inmensa mayoría de las motocicletas probablemente siga utilizando luces halógenas ¿cierto? ampolletas con con filamento etcétera una configuración tradicional ¿ya? si ustedes van a cambiar el sistema piensen realmente si es necesario porque en algunas ocasiones el solo cambiar el tipo de luz empieza a atraerme complicaciones ¿cierto? para el funcionamiento de la motocicleta cuando yo tenía una R15 y salía y salía a andar con otros chiquillos que tenían R15 varios de ellos en ese tiempo le pusieron xenón a su moto ¿ya? y ¿cuál era el problema? que el xenón ¿cierto? le descargaba la batería ¿ya? entonces ojo ahí los sistemas de motocicleta eléctricos de motocicleta son bien sensibles ¿ya? no es como un auto que un auto normalmente uno le pone una radio le pone otra luz le pone neblinero que se yo ¿ya? y el auto sigue funcionando bien ya es más difícil que el auto se afecte pero en la luz en las motos pasa que son más sensibles y que normalmente empiezan a fallar antes o sea no antes sino que empiezan a fallar cuando tú le haces alguna modificación o alguna actuación o le agregas ¿ya? como recomendación hay algunas motocicletas que traen ¿cierto? los cables directos para conectarle alguna carga como por ejemplo los nalineros ¿ya? y en caso de que no lo traiga ¿cierto? de que no 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 tenga ayuda lo que puedo hacer también es que saque un arranque pero directamente de la batería o sea que si algo anda mal no queme ningún otro sistema ¿ya? lo que no debo hacer nunca es verificar que cable tiene 12 volt y ahí colgarme con cualquier tipo de instalación ¿cierto? que no valga la pena ¿ya? y que pueda quemar otro sistema por último si yo me conecto directo a la batería y se echa a perder el invento que puse se va a quemar solo el invento ¿ya? obviamente siempre utilizar ¿cómo se llama? fusible ¿cierto? relé y todo lo necesario pero si yo me cuelgo a cualquier cable que tenga 12 volt ese cable pertenece a un sistema de la moto y podría terminar destruyendo ese sistema de la moto y obviamente me va a salir mucho más caro y nada de conveniente importante siempre debe mantener sus luces encendidas perdón sus luces fijas ¿por qué dice eso ahí? es importante entender que las motocicletas son poco visibles por lo tanto el tener las luces prendidas nos puede salvar la vida tanto es así tanto es así que desde el año 2002 en adelante es obligatorio para los motociclistas para los motociclistas llevar las luces encendidas siempre y que las luces se prendan de forma automática cuando encendemos el motor ¿ya? si tu moto no tiene este sistema y es del año 2002 en adelante no va a poder ser aprobado en la revisión técnica porque esto es algo que se revisa en revisión técnica ahora por otra parte si es que tu motor o sea tu moto no tiene este sistema trata de instalarse ¿ya? este sistema es muy sencillo lo puede hacer probablemente cualquier algo sepa de electricidad de motocicleta que sea medianamente bueno en su pega ¿cierto? porque esto va a ayudar a que te veas mucho más aunque se te olvide prender la luz uno dice a veces no si yo me acuerdo de prenderla la prendo cuando me subo y la apago cuando me bajo ¿ya? que mejor que se prenda y se apague sola ¿ya? siempre y que no te dé la posibilidad de elegir de esta forma siempre te van a estar viendo más en tu motocicleta y de esta forma podrías salvar inclusive tu vida de forma importante ¿ya? de forma efectiva al evitar un accidente por su parte entonces hay otra persona conectada parece Jacqueline muy buenas tardes Jacqueline espero que estés bien Jaime Toro cuéntame si me escuchas bien quiero saber si me estás escuchando ahí si estamos conectados siempre me saludas hoy día no me saludaste así que por eso te pregunto ¿ya? Jacqueline si quieres comunicarte conmigo hacerme cualquier consulta hacerme cualquier comentario lo puedes hacer a través de la sección de preguntas que se encuentran en la zona baja de la pantalla ¿ya? así que cualquier cosita que quieran decirme ¿cierto? escríbanla ahí en la sección de preguntas ya sea una pregunta una duda un comentario una anécdota lo que sea y lo otro es que Jacqueline como es tu primera clase según lo que creo por favor dime si es que tienes ya o no sacada tu hora para el examen municipal ¿ya? ahí te espero tu respuesta Jacqueline ¿ya? ya entonces siempre debes mantener las luces fijas encendidas ¿ya? cuando circule no perdón cuando cambie con una cuando cambie una ampolleta quemada reemplace por de similares características ¿por qué dice eso? dice eso porque a veces cuando yo cambio una ampolleta el soquete ya puede ser el mismo soquete para una ampolleta de 5 watts por ejemplo o para una ampolleta de 10 watts si yo tengo una ampolleta de 5 watts produce tanto calor y si yo tengo una ampolleta de 10 watts va a producir probablemente el doble de calor ¿ya? si o si va a producir más calor por lo tanto yo debo pensar ¿cierto? que si yo produzco más calor puedo terminar incluso derritiendo el foco de la moto a mí me pasó ya me pasó porque yo tenía una ampolleta de globo pequeño y se me ocurrió ponerle una ampolleta de globo grande en realidad creo que la moto venía sin la ampolleta porque esa fue una moto usada que compré viejita y la cosa es que yo le puse una ampolleta grande no me acuerdo si venía o no venía la ampolleta chica pero le puse una ampolleta de globo grande y después de un tiempo poco tiempo miré y resultó que esa ampolleta había derretido la mica del foco digamos el plástico rojo ¿por qué pasó? porque el globo como era más grande quedaba más cerca de la mica y por lo tanto me destruyó el foco ¿ya? que es lo malo de esto lo malo de esto es que tuve que gastar ¿cierto? y comprar un foco nuevo lo bueno es que aprendí que no es siempre ¿cierto? lo bueno es que aprendí que no es siempre o sea que no da lo mismo siempre que ampolleta pongas por lo mismo acá dice que si tú cambias una ampolleta fíjate en que la ampolleta que tú estás poniendo sea de similares características ¿ya? sobre todo en el porte sobre todo en el calor que emite etcétera ¿ya? ¿por qué? porque si no puedes tener este tipo de problemas ¿y qué es lo otro bueno para mí de esa situación? bueno es que la mica que se me derritió en verdad estaba bien fea y bien mala así que igual la tenía que cambiar y esto solamente aceleró el cambio me obligó a cambiarla un poco más raro ¿ya? ya después dice que la legislación establece para los vehículos motorizados de dos o tres ruedas la obligatoriedad de tener las siguientes luces parte delantera un foco que permite proyectar las luces bajas y altas de color blanco o amarillo en la parte trasera una luz roja fija luz de freno y dos luces destellantes de viraje ¿ya? las luces destellantes de viraje deben ser amarillas o ámbar ¿ya? la luz roja fija y la luz de freno cierto obviamente que se prende solo cuando frenamos se prende roja también pero se prende de forma más intensa sin embargo fíjense que en la parte delantera no exige los señalizadores de viraje así que ahí tiene un dado ¿ya? obviamente que siempre va a ser mejor que la moto lleve sus señalizadores de viraje tanto adelante como atrás ¿ya? después dice que un foco un foco que permita proyectar las luces bajas y altas de color blanco o amarillo no puede ser celeste no puede ser verde no puede ser no puede ser naranjo no puede ser rojo ¿ya? el foco de luces bajas y luces altas puede ser blanco o puede ser amarillo ¿ya? normalmente se considera que el color amarillo permite ver mejor en la niebla ¿ya? así que ojo con eso ahí también podemos sacar algún tipo de beneficio de equipar nuestra moto con un foco amarillo también se exige en la legislación vigente que la circulación de las motocicletas motonetas o motos para todo terreno de tres o cuatro ruedas y otros vehículos motorizados similares de dos o de ruedas se efectúe con las siguientes condiciones de seguridad con elementos reflectantes laterales de color ámbar en ambos costados de los ejes delanteros de color rojo en ambos costados de los ejes traseros y de color rojo también en la parte trasera del PI ¿ya? entonces fijémonos acá que lo que nos dice es que tenemos que tener aparte de las luces elementos reflectantes estos elementos reflectantes serán de esta forma pueden ser una mica reflectante ¿cierto? una estructura digamos más bonito o puede ser simplemente un papel reflectante pegado ¿ya? ambos cumplen puede ser así de grande o así de chico y va a seguir cumpliendo lo importante es que los tenga ¿ya? eso es lo importante mientras los tenga cumple ¿por qué? porque la normativa no me habla de grande de chico de de forma no solamente me dice que debo tener elementos reflectantes de color amarillo ámbar adelante y de color rojo atrás puede ir aquí puede ir aquí y los dos cumplen ¿ya? podría tener uno de los dos y los dos cumplen este que está acá está simbolizando el que está mirando hacia atrás por si acaso ¿ya? y como está mirando hacia atrás ¿cierto? aquí no podríamos dibujarlo por eso lo dibujaron por el lado por si acaso ¿ya? pero lo ideal es que vaya aquí o que vaya aquí y este va por atrás ¿ya? ahora los reflectantes traseros normalmente no son un problema porque casi todos los focos traseros ¿ya? traen un reflectante amarillo integrado en ellos ¿cierto? para hacer que la motocicleta sea más seguro ya que no tenga energía ¿cierto? para prender las luces al menos voy a tener mis reflectantes que van a reflectar que van a brillar con las luces de los otros vehículos y por lo tanto me voy a hacer más visible también denme un segundo por favor queridos amigos ¿cierto? 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 ya volví fui buscar un poquito de agua porque está un poquito atorado ya Jacqueline me habló dice tengo ahora el miércoles Jacqueline ¿te queda muy poco mañana o el otro miércoles? me imagino que mañana ¿ya? bueno ya no te queda tanto tiempo para estudiar pero ojalá que te vaya muy bien espero que hayas hecho muchos test y coméntame si te has si has visto o si te has conectado antes a la clase coméntame a qué clase estás postulando me imagino que a clase C y coméntame también si es que has visto grabaciones ya de esta misma clase ya entonces dice que los vehículos cuya solicitud de inscripción en el registro nacional de vehículos motorizados se haya realizado o se realice con posterioridad al 1 de septiembre del 2001 deben contar con un sistema que encienda automáticamente y mantenga encendido el foco delantero cada vez que el motor sea puesto en marcha ya eso es lo que yo le estaba diciendo anteriormente que les dije motos del 2002 en adelante acá dice 2001 porque desde el 1 de septiembre las motos que se venden son del año que sigue ya por eso se ve eso ahí luego pasamos a hablar un poquito de los espejos dice que otro elemento de seguridad con que deben contar las motocicletas son los espejos estos permiten tener una clara visual sobre el tránsito que se desplaza tanto detrás como a los costados del vehículo conforme a la reglamentación vigente las motocicletas deben contar con un espejo a cada lado las motos tienen que tener espejos a la derecha y espejos a la izquierda ya según la reglamentación actual con respecto a los espejos quiero decirle denle un consejo y es que entiendan que los espejos originales de las motocicletas funcionan muy bien la mayoría de los casos sin embargo a veces las personas le quieren cambiar los espejos a la moto y a veces le ponen unos espejos que la verdad es que son muy de muy baja calidad ¿cuál es el problema? el problema es que hay muchos espejos en el mercado que funcionan muy mal es decir los espejos que se utilizan en los vehículos permiten permiten una cierta visión ¿cierto? tienen una cierta curvatura ¿ya? tiene una no sé cómo decirlo no sé cómo explicarlo en realidad pero el espejo original en el espejo original tú ves muy bien si tú no le pones un espejo original a tu moto o a tu auto ¿ya? vas a ver muy poco a no ser que el que le estés poniendo sea igual de bueno que el original ¿ya? pero casi nunca se da que tú le cambias el espejo y los espejos que le pones son mejores que los que traía casi nunca ¿ya? los cambian normalmente por estética ¿ya? los cambian normalmente por por monería por decirlo así pero no porque realmente se vayan a ver mejor ahora hay espejos que permiten un mejor desempeño por supuesto que sí pero esos espejos normalmente son bastante caros ¿ya? si yo voy a una tienda de moto a la inmensa mayoría de las tiendas de moto voy a tener mucha variedad en espejos y casi todos a precios muy accesibles ¿cuál es el problema? que el espejo en sí no es de buena calidad en muchos casos ¿ya? el próximo miércoles ah ya que bueno test he hecho hartos te he visto por youtube clase solo hoy no sabía cómo conectarme ah ok Jacqueline perfecto ya que bueno que ha hecho muchos test ¿ya? es importante que hagas la mayor cantidad de test posible ¿ya? en youtube me imagino que ha visto los videos de test ¿cierto? o ha visto clases en youtube ya entonces antes de conducir ¿qué necesitamos? antes de conducir revise regule controle y o ajuste el estado de los neumáticos y la presión de aire en ellos muy importante ver la presión de los neumáticos la presión de los neumáticos debe ser acorde a lo que el fabricante pide además recuerden que las mediciones se deben realizar en frío ¿ya? ayer estuvimos hablando de neumático así que después pueden revisar nuevamente el temario para que se vayan acordando de lo que estuvimos hablando ayer además siempre yo debería tener claro cuánto combustible tengo para evitar la famosa falla del tonto ¿cuál es la falla del tonto? quedar sin combustible ya perfecto ya perfecto también debo revisar el nivel de aceite ¿ya? hay varias formas de saber si el aceite está o no está para empezar lo puedo medir hay motos que se mide con una varilla como en los autos más chica por supuesto hay motos en los que se mide el nivel de aceite como con un ojito ¿cierto? que uno ve el nivel de aceite que esté bien hay otras en las que se mide ¿cierto? el aceite con con la luz solamente ¿ya? me avisa solamente por luz ¿ya? bueno cualquiera sea debo tratar de asegurarme al máximo o cualquier forma que tenga debo tratar de asegurarme al máximo de que mi moto siempre tenga el nivel de aceite necesario para circular piel ¿ya? el embrague el acelerador y el cambio de marcha también debe estar en su posición deben estar apretados etcétera debo preocuparme de la cadena o del cardán ¿ya? de que la cadena esté tensa de que el cardán esté como tiene que estar ¿ya? el cardán en algunos casos también ocupa aceite también hay que hacerle un cambio de aceite ahí ¿ya? las luces especialmente de freno e intermitente en realidad todas las luces de la moto tienen que estar en buen funcionamiento debo revisar que los espejos retrovisores estén apuntando hacia donde tienen que apuntar además ¿cierto? debo ver que el soporte de estacionamiento que es la pata que uno despliega para estacionar la moto esté levantada cuando nosotros vayamos a salir la moto más equipada la moto más nueva normalmente no te dejan meter un cambio o no te dejan echar a andar la moto si la pata está estirada ¿por qué? porque si llego a ponerme a andar en la moto con la pata estirada y doblo para el mismo lado de la pata la moto se engancha pum y te levanta la rueda trasera y eso te puede ocasionar un accidente grave ya de hecho cuando como motociclista vemos que otro motociclista se le olvidó levantar la pata y va circulando con la pata abajo nos desesperamos por avisarle ¿cierto? para que no vaya a tener un accidente avisarle antes de que doble para el lado de la muerte ¿cierto? y va a tener un accidente por efecto de eso ¿ya? después dice los pedales y las gomas de los mismos después dice que el motor no emita ruidos anormales obviamente cuando uno echa a andar en el motor espera que el motor suene como siempre ha sonado ¿ya? y después que el tubo de escape no emita humos o ruidos anormales ¿ya? muy importante también ¿ya? también es cojinete es también es se me está entregando la lengua ya está hora de la tarde ¿ya? también es conveniente que periódicamente haga revisar por un técnico lo siguiente el cojinete de la dirección los rayos y cojinete de las ruedas y las llantas además de la suspensión ¿ya? esto por un técnico porque esto ya necesita un poquito más de expertise para que lo pueda revisar ¿ya? siempre haz ver tu moto haz revisar tu moto que un mecánico que un técnico vea qué es lo que está bueno qué es lo que está malo inclusive si ustedes mismos son mecánicos píderle la opinión a otro mecánico a veces también es bueno a mí me pasa a veces que me voy acostumbrando con las fallas que tengo y no me doy cuenta después que están ¿ya? por lo tanto cuando tengo la oportunidad de preguntarle algún amigo que también es mecánico como yo que me que me ayude a ver algo le pido también la opinión de qué es lo que opina de cada uno de los sistemas o de las partes que estoy que están en cuestionamiento ¿ya? ya y ahora vamos a hablar ¿cierto? me pasé un poquito del motor ¿qué es el motor? el motor obviamente es lo principal en cualquier vehículo porque sin el motor no podemos hacer que el vehículo ande ¿cierto? el motor es el que nos va a dar el impulso para que el vehículo ande y el motor tradicionalmente funciona con combustible en la actualidad hay algunas marcas de motos que tienen motos 100% eléctricas por supuesto que sí me refiero a motos funcionales motos que llegan a las mismas velocidades que llega una moto con motor ¿ya? hay harto ahí vehículos que que bueno motos que tienen motos eléctricos pero que son para andar muy lentito ¿ya? yo me refiero que en la actualidad ya tenemos motos que son 100% eléctricas y que funcionan las mismas o mejores prestaciones que un motor de combustible pero ahora vamos a hablar justamente cortito que nos queda poquito tiempo de los motores de combustión ¿ya? en las motos encuentro principalmente dos tipos de motores de combustión un motor que es de cuatro tiempos y un motor que es de dos tiempos el motor de dos tiempos no se usa prácticamente en la actualidad para la vía pública porque es un motor altamente contaminante ¿por qué seguimos hablando de él? si es que no se ocupa en la vía pública porque se ocupó más o menos hasta el año 90 podíamos encontrar varias motos muchas motos todavía con motores de dos tiempos que se podían homologar para la calle ¿ya? para andar por la vía pública sin embargo en la actualidad eso prácticamente ya no existe está en el pasado ¿ya? en la actualidad la inmensa mayoría de las motocicletas que andan en la calle son de cuatro tiempos ¿ya? ¿cuál es el problema de las motos de dos tiempos? para empezar que los motores de dos tiempos y las motos de dos tiempos contaminan demasiado porque el principio de funcionamiento del motor de dos tiempos incluye quemar aceite ¿ya? es decir en el motor de dos tiempos yo mezco el combustible con el aceite ¿cierto? y y eso es lo que voy quemando ¿ya? no tengo un cárter con aceite ya de hecho les llaman motores de cárter seco cuando yo tengo un motor de cuatro tiempos es un motor que contamina mucho menos porque no quema aceite de forma natural ¿ya? puedo tener motores en realidad todos queman una porción de aceite pero es una porción ínfima al lado de un motor de dos tiempos ¿ya? la idea de un motor de cuatro tiempos es que no quemara ojalá nada aceite pero con el tiempo y sobre todo cuando los motores están más viejos empiezan a quemar un poquitito de aceite ¿ya? pero eso es un defecto en el caso de los motores de dos tiempos el motor es así ¿ya? entonces es muy importante entender esa parte queridos amigos ¿ya? los motores de dos tiempos hacen ¿cierto? o funcionan naturalmente siendo mucho más contaminantes que los de cuatro tiempos ahora los motores de dos tiempos proporcionalmente a la misma cilindrada son más potentes que los de cuatro tiempos ¿qué pasa eso? ¿por qué se llama y con esto termino ¿por qué se llama motor de dos tiempos y por qué se llama motor de cuatro tiempos? el motor de dos tiempos esto internamente tiene un tubo ¿ya? un tubo que se llama cilindro por dentro del cilindro se mueve un pistón o un émbolo ¿ya? imagínense una jeringa la parte negra de la jeringa que sube y que baja es el pistón ¿ya? y la jeringa propiamente tal es el tubo que les digo yo que está aquí o es el cilindro ¿ya? entonces esto sube y baja y lo que resulta de ahí es que en el de dos tiempos cada vez que el pistón sube hay una explosión ¡boom! y baja ¿ya? en el pistón de cuatro tiempos cada dos vueltas hay una explosión ¿ya? entonces el de dos tiempos una para abajo una para arriba explosión una para abajo una para arriba explosión dos viajes del pistón dos tiempos en el de cuatro tiempos hace una para abajo una para arriba una para abajo una para arriba explosión una para abajo una para arriba una para abajo una para arriba explosión una para abajo una para arriba una para abajo una para arriba explosión Por lo tanto, en el motor de cuatro tiempos, el pistón para generar una explosión necesita viajar cuatro veces, ¿ya? Subir o bajar cuatro veces. Por lo tanto, es muy importante entender que los motores tienen un funcionamiento distinto. Los motores de cuatro tiempos no tienen, o sea, tienen válvulas y los motores de dos tiempos no tienen válvulas. Los motores de dos tiempos tienen unas lumbreras que se llaman, ¿ya? Que son como unos hoyos en el cilindro, por decirlo así, de forma bien sencilla, ¿ya? Pero lo que ustedes tienen que guardar más acotadamente es que el motor de dos tiempos es más contaminante, a la vez es más potente. El motor de cuatro tiempos es menos contaminante, ¿ya? El motor de cuatro tiempos tiene el aceite separado al combustible y el motor de dos tiempos tiene el aceite y el combustible juntito ahí en la misma mezcla para quemarse. De hecho, los motores de dos tiempos también se les conoce con el nombre de mezcleros, ¿ya? Queridos amigos, muchas gracias por conectarse el día de hoy, ¿ya? Eché de menos a mi amigo Jaime Toro, que no me escribió nada hoy día, pero bueno, por algo será. A lo mejor va ocupado, no sé, va en la micro ahí, escuchando quizá y le cuesta un poquito escribir. Pero igual, de igual forma, amigo, te mando un saludo, espero que estén muy bien, que toman una rica once. Entonces, ahí, atento siempre, profe, saludos, dice Jaime Toro, ¿ya? Ahí sí apareció mi amigo Jaime, me pareció extraño que no me hablara, ¿ya? Pero bueno, gracias Jacqueline por comunicarte conmigo, por asistir a la clase. Gracias Jaime Toro por asistir a la clase, por comunicarte conmigo. Muchas gracias, espero que les vaya muy bien y sigan haciendo muchos test, ¿ya? Mi nombre es Ricardo Cornejo, esto es practicatest.cl, espero que les vaya súper bien y nos vemos mañana, si Dios quiere. Cuídense, chao, chao. Cuídense, chao. Gracias.